¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Climap, un mapa de Killer Creeper y estamos con Flaming Hair. Saluda, inútil. No quiero. Juan Peseta, Juan Neuro, Logri, Logri, Logri. Y Johan, que le tenemos silenciado porque tiene una calidad de sonido que es espectacular. Que nos rompe los sonidos de la belleza. Confirmamos que sois unos fanboys y que os copiáis de todas las palabras que dicen ellos. Confirmamos que en el vídeo de Tronillo le van a poner un strike por copyright. Entendido y de confirmamos. Confirmamos que voy a hacer magia. Bueno, el minijuego este consiste en que hay una escalera y el que primero suba, pues gana la ronda. Y hay varias rondas y cada vez te van dando más cosas. Pues empadas encantadas, empadas de hierro, empadas de diamantes. Así que sin más, como estoy hasta las pelotas ya de que esto haga en el retrasado, vamos a empezar. ¡Quita, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, cabrones! ¡Corre! ¡Quita! ¡Get out of my way! ¡Get out of my way! ¡No! ¡Va a ganar el puto retrasado este! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los retardes tienen un punto! ¡Retarded boy! ¡Va a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver! ¡La partida come! ¡Tío, es que no es normal desde qué altura me tiran! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez gana el puto mongolo oeste, tío! ¡Mongólico anónimo! ¡Joder! Me preocupes porque no hablas, él ha caído el sky también. Me preocupes. No, 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 yo estoy yo. Yo estoy bien. ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Gané, joderos! ¡Gané, chaval! Y yo soy el único monoguero que no gane Si, eres un poco malo en este minijuego, la verdad En The Towers soy mejor Ah, pero no estamos jugando en The Towers Vamos, vamos, vamos Hijo, puh Casi me tira Casi me tira Te metí un tiraco que te puede haber tirado Te metí un tiraco Que te puede haber tirado Vamos Nenazas Get out of my way Get out of my way Get out of my way Si, si Gastri No seas hijo de puta, ya iba a ganar yo Oye, esas palabras Las voy a tener que censurar, tío Mi canal no se dicen palabrotas Hostia, pedazo de salto Petrolino, que va Puta, hostia Hijo de puta Toma Cago en todo ¿Quién ha sido el del arco retrasado? Yo, yo Jojojojo, que gracia Me ha salvado la vida General bruja Piruja Si Surprise Me ha dado para acá ¿Como que sí? ¿Tú vendes? ¿Tú vendes palaces? No Joder Es como el del arco netón Toma y el dazón Dos bancos y ya no hay ningún Por el culo ¿Te va a meter un palaje? No, el Johan también No ha dado a ninguna Es muy malo también Bueno, que Johan es un pingao Y como siempre Es que va a ganar el Johan ¡Lol! Hijo pu Ahora la técnica ratita Que nadie me vea La técnica de la ratita Tío, tiene hacks De transparencia ¡Que nos morimos todos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Y ganó Juan! ¡Por fin! ¡Después de media hora De andar jugando! ¡Madre mía! ¡Y yo sigo venenando! ¡Y yo! ¡Madre mía! ¡Técnica de la ratita! Retrasado, que va a ganar otra vez El inútil ¡Qué sois tontos, tío! ¡Me la gané yo! Técnica de la ratita, ¿entendés? La ratita presumida, ¿no? La final Tío, pero ¿cómo? ¿Tu espada cómo llega tanto, Dogri? Estoy llegando Hasta luego ¿Cómo la has hecho? ¡Johan! ¡Johan! ¡No! ¡Ha ganado el Johan! ¿Cómo la has hecho? Porque estaba subiendo y te he dado con el arco Pero que me has tirado, me has sacado del mapa casi Porque tiene empuje el arco ¡No! ¡Tapa solo de la velocidad! Yo no me he puesto la velocidad, que la ven por culo ¡No! ¡No me jodas! ¡No sean putas! ¡No sean putas! ¡No! ¡Que gana el Johan! ¡Que gana el Johan! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No sé si jodis! ¡Toma! ¡Le he tirado! ¡Le he tirado! ¡Lul! ¡Pero me has mandado a Cuenca! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Cago en todo! ¡No! ¡No te arriba! ¡No pesta contigo, chaval! Poción de salto, lentitud, ceguera ¡Hostia! Esta sí que mola La técnica de la ratita ¡Eh! La técnica de la ratita ¡No! ¡Salta! ¡No! 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 La técnica de la ratita ¡La técnica! ¡No! ¡Te va a ganar! ¡Toma! 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 ¡Fuera! 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 ¡Sí! 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 ¡No! Un segundo más y caía Sí, sí me has dado, tío Pero no me he caído Sí, sí Es demasiado tarde Un segundo más y la ganaba Poción de veneno No, un segundo más y te tiraba, trolino Bien, y me tiro el veneno a mí mismo, macho Que hay que ser Retramongo ¡Aquí no sube nadie! ¡Aquí no sube nadie! ¡Aaah! Puto jugador, se ha escapado, tío Yo soy el que va ganando ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané el triunfo de oro! ¡Gané el triunfo de oro! Está la última ¡Gané el triunfo de oro! ¡Judito! Ya sigo con el veneno ¡Me caí toda la metida! ¡Me caí toda la poción de... ¡De mi! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Madre mía! ¡Chaval, que me tiran a tomar por culo! ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ninja, ninja! ¡Ninja! ¡Vamos, otro lindo! ¡Ay, win! ¡He ganado! Bueno chavales, despediros Chao Buena despedida Chavales, hasta luego Ya, suscríbete, ya, suscríbete, ya, da like y fa, fa, suscríbete, ya, suscríbete, ya, suscríbete, ya, que te va a gustar Gracias 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 Gracias